Hola que tal a todos, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Camin Contreras para los que no me conocen y para los que ya me conocen muchas gracias por estar aquí, pues hoy las traigo a esta tienda Sodimac la verdad que yo también no la conocía, vamos a conocerla juntas porque acaba de entrar aquí por donde yo vivo la acaban de poner y se ve que está muy muy bien porque hay muchas cosas para el hogar, miren que bonitas estufas hay de todo, miren este refrigerador, está lindísimo, precioso que me encantó, que yo hasta me lo quería traer pero pues dije vamos a seguir viendo y pues hay bastantes bastantes estilos de refrigeradores y de todo chicas vamos, acompáñenme para que veamos todo lo que hay miren estas tarjas, de verdad que están bien bonitas para las cocinas, muy modernas como a ustedes las quieran y les guste mucho, de verdad que hay diferentes estilos, miren esta me encantó, está preciosa me encantó y pues su precio, ahí habla su precio y esta es otra, de verdad que hay muchos estilos chicas todas están bellísimas para sus hogares, para sus casas, miren estos asadores que están buenísimos cuando se ve uno al campo para hacer la fritanga, pues esas están buenísimas de verdad que hay de todo chicas, todo este lugar está lleno de cosas miren chicas que hasta para repostería también hay vajillas de diferentes colores, muy bonitas miren que elegantes están, miren que elegantes están, vénganse para acá para que lo conozcan manteles, miren que preciosos están, muy coloridos, muy bonitos y de verdad que todo está bellísimo, ay miren este que padrísimo está no, hay muchas cosas, miren como frutero, sus clósetes también no, hay muchas cosas, miren, hay muchas cosas, miren nuestros También hay pintura chicas Si ustedes quieren pintar o renovar algún mueble Pues aquí hay en el spray Y también hay pues para pintar Lo que a ustedes se les ocurra Acrílicos de diferentes colores Muchas pinturas de todos los labores Y colores De verdad que esta tienda Está buenísima Miren estas puertas Que bonitas están Muy elegantes, muy grandes Muy seguras Venden de todos los estilos Como ustedes quieran para sus hogares De verdad que esta tienda Está grandísima Es la primera vez que vengo Y me encantó Porque hay de todo chicas y chicos Yo no sé si en el lugar donde ustedes se ubiquen Se encuentre esta tienda Vayan Visitenla De verdad que se los recomiendo Porque está buenísimo Porque encuentras de todo Y pues para tu hogar Y ya no sé si en el lugar donde ustedes se encuentre esta tienda Y ya no sé si en el lugar donde ustedes se encuentren Y ya no sé si en el lugar donde ustedes se encuentren Y ya no sé si en el lugar donde ustedes se encuentren Y ya no sé si en el lugar donde ustedes se encuentren Miren estos espejos están espectaculares con su luz Ustedes pueden prenderlo Miren de ahí mismo Donde lo estoy haciendo Donde lo estoy haciendo De verdad que se ve padrísimo Me encantaron estos con su luz Y pues ya sabrán ustedes como lo quieran Porque hay distintos estilos Y están padrísimos Y muy modernos Además yo creo que en un baño ruso perfecto En una sala donde ustedes les guste más Miren que este está muy bueno también Para cuando tienen a un enfermo O a una persona adulta Estos son perfectísimos para ellos Están muy bien Y pues como pueden ver Venden de todo Y ya no sé si en el lugar donde ustedes se encuentren Además que se están renovando su casa O quieren poner sus pisos nuevos Miren que aquí hay También bastante surtido de pisos Muy bonitos Hasta la textura Puedes tomar a exterior también Y de todo Ay chicas De verdad que aquí pueden venirse a verlos Porque están bellísimos Miren que padres están Vamos a seguir viendo Acá de este lado Como pueden ver Aquí tienen Donde nos están enseñando Es una muestra De cómo quedaría En tu baño En tu patio En donde quieras Ponerlo De verdad que están bellísimos Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!